¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy contenta de estar con ustedes, trayéndoles las mejores noticias con la mejor información. Y el día de hoy, amigos, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan y comenten para que de esta forma podamos llegar a más y más personas. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que, amigos, pasemos con la nota del momento. ¿Cómo ven que el INE, este instituto que por muchos años se encargó de llevar todo el tema de campañas electorales, el tema de la democracia de este país, pero también por muchos años fueron sobornados. Recibieron millones del gobierno federal, dependiendo de qué gobierno, con tal de que siguieran las reglas y las leyes que el PRI o el PAN pusieron para ellos seguir ganando. El señor Lorenzo Córdoba ya advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador de que si sigue hablando de la oposición, pues bueno, que creen, amigos, que lo van a meter a la cárcel. Esa fue la advertencia de Lorenzo Córdoba o muchos de ustedes lo dirían Lencho Córdoba. Vamos a ver a continuación la siguiente nota que tenemos aquí en pantalla, donde nos dice INE advierte a AMLO de posible multa o arresto por desacato. Nos dice a continuación, advirtió al presidente que debe respetar la veda electoral o de lo contrario será credor de una amonestación pública. En su resolución, el INE consideró desde una óptica preliminar que las conductas denunciadas eran posiblemente que se rompía con los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como los criterios y directrices establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La amonestación al mandatario podría ser desde una multa de 5 mil salarios mínimos, o sea, 615 mil pesos o incluso un arresto de 36 horas. O sea, amigos, están advirtiendo al presidente de México de meterlo a prisión y no solo eso, amigos, sino que le van a cobrar. Pero ese dinero, ¿a dónde creen que va a ir? Bueno, ¿creen que va a ir a la ciudadanía? ¿Creen que va a ir a la educación, a la economía de este país? No, iría directamente a los bolsos, a la cartera de Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Pues porque este hombre no se calla ni se guarda nada. Este hombre, así como recibe el dinero, así como se guarda a su cartera, así como se burla de los mexicanos, así como permitió que Felipe Calderón hubiera fraude electoral, así como se permitió en ese entonces con Carlos Ayenas de Gortari, y cómo se sigue permitiendo y perpetrando este tema de corrupción y nexos con los políticos corruptos de este país y políticos. Qué bueno, lo único que quieren, pues claro, es el poder y el dinero. Si el señor Lorenzo Córdoba les da un poder dentro de algún gobierno, pues ¿qué creen? Que no es nada menso. Él cobraría hasta multa, él cobraría hasta plaza con tal de recibir unos millones de más. Vamos a ver a continuación, amigos, a qué se debe esta lucha. Entre Lorenzo Córdoba y Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, sabemos que la comisión del INE ordena a AMLO de tener comentarios contra la oposición en las mañaneras. Dicen que incluso iban a quitar las mañaneras, pero el presidente lo calificó como que estaban callando a libertad de expresión. Dice, está interferizado en el proceso electoral con sus declaraciones sobre los partidos de oposición y las alianzas entre ellos que realicen las conferencias mañaneras. Además, está poniendo en mal ejemplo a otros funcionarios públicos, ya que lo empezaron a imitar, consideró el INE. O sea, amigos, este tema de hablar mal de otros políticos no es de que entró Andrés Manuel López Obrador. O sea, hasta da vergüenza decir que fue cuando entró el presidente. Amigos, todos los debates, todos los comerciales, todos los spots que ahorita hay de campaña electoral son para tirarle el uno al otro. Que Morena hizo esto, que el PRI hizo esto, que el PAN hizo esto. Vota por Movimiento Ciudadano, vota por el PRD, vota por... Estamos hablando de que no es una lucha de, oye, te voy a decir mis propuestas para que las escuches, para que me conozcas, para que puedas ampliar un poco más tu visión y puedas saber por qué somos la mejor opción para gobernar a este país, o bueno, para gobernar a este municipio. No, amigos, los spots son todo lo contrario. Y el que tiene más dinero es el que mejor le va. Así es la situación en México. Aquí no es de que el presidente López Obrador esté hablando mal. El presidente López Obrador está diciendo la verdad para que la gente se dé cuenta de cómo estaban los... o cómo están los partidos políticos en este país, de cómo nos robaron, de cómo nos siguen robando aquellos que siguen teniendo una gubernatura en México, de cómo se mancharon las manos de rojo con los hijos de la nación, con las hijas de la nación, y cómo este señor sigue diciendo que el presidente López Obrador no puede hablar de ello. ¿Por qué? Porque el PRI no va a ganar. Porque el PAN no va a ganar, entonces no va a recibir su moche para sus viajes y sus gastos lujísimos que tiene este hombre. Voy a seguir leyendo más información, amigos, porque es impresionante cómo sigue defendiendo a los partidos políticos corruptos. No digo, y amigos, lo repito y lo voy a decir, yo sí estoy en contra de que Salgado Macedonio esté como gobernador de Acapulco, ahí sí, de Guerrero, perdón, yo no estoy de acuerdo, digan lo que digan, me tiren lo que me tiren, creo, pero tampoco estoy de acuerdo con la forma en que se hizo. Fue un aprovechamiento por parte del INE para decir, ah, de aquí me agarro, de aquí soy, Salgado Macedonio es así, pues bueno, le quito más candidaturas a Morena y mejor dejo pasar más al PAN y al PRI. Se dan cuenta de cómo de una oportunidad de una persona que hizo mal su trabajo estando dentro de un partido político que no tenía esas intenciones, ya mancharon la imagen de Morena, ya mancharon la imagen de aquellos que de verdad quieren hacer un cambio en este país por culpa de algunos que lo único que querían era poder. Pero bueno, ya me salí del tema, vamos a regresar con esto de Lencho Córdoba, donde dice, INE pide no transmitir completo a las mañaneras, es un acto de censura, dice AMLO, la habían pensado en suspender en la mayoría de los estados a partir del 4 de abril, sin embargo, AMLO afirmó que pediría a la ciudadanía votar para saber su postura ante la iniciativa, dice, como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar, y realmente es una actitud de mucha intolerancia, cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación, cómo le quitan al pueblo el derecho a la información, exclamó el presidente. Acá pide Córdoba que discurso contra el INE no sea estrategia para acusar fraude electoral. Según Lorenzo Córdoba, el presidente López Obrador está haciendo igual que Trump, y va a decir que hubo fraude electoral, y es que no solamente es eso, señor Lorenzo, no es la primera vez que sucede, el que no conoce bien la historia tiende a repetirla, amigos. El presidente López Obrador sufrió de fraude, por eso él no quiere que vuelva a suceder lo mismo. Y creo que sí ha estado hablando mal del PRI y del PAN, como todos lo hemos hecho, como el PRI y el PAN ha estado hablando mal de Morena, estamos de acuerdo en esa parte, que es equitativo, es igual, es lo mismo. Pero el tema aquí es, ¿por qué Lorenzo Córdoba se está metiendo en algo que no le compete? ¿Por qué Lorenzo Córdoba está permitiendo que el PRI y el PAN sí hablen mal de Morena, pero no está permitiendo que Morena hable mal del PRI y del PAN? Ahí se ven las preferencias, y yo considero, amigos, y lo repito, yo no estoy a favor de ningún partido político, ni de ningún político en específico, pero creo yo que viendo a Lorenzo Córdoba como persona, se está equivocando, se está dejando evidenciar, en frente de los medios de comunicación, bastante, bastante fuerte, y la verdad es que podría estar manchando su imagen aún más. Más de todos los millones que recibió, más de aquellos sobornos del PRI y del PAN para llegar a la presidencia, el señor se está dejando evidenciar. Así que, amigos, pues bueno, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, me dejen su like y su comentario, y también en la campanita de notificaciones para que les puedan avisar cada vez que se sube un video. Amigos, mi nombre es Carla Luna, una vez más muy feliz de estar con ustedes para la otra cara de la nación, y nos vemos hasta la próxima.